De momento más 12 para los hombres de Xavi Pascual, Marcelinho. Enciende ahí el bloque de Xavi Dorsey, el balón colgado para Dorsey, el bate de espaldas de Xavi Dorsey. La asistencia de Marcelinho, bailando a su defensor y encontrando a Dorsey que la hunde de espaldas a dos manos.